Se vive con muchísima satisfacción, muchísima satisfacción y sobre todo la satisfacción del triunfo de la verdad sobre la mentira. Estos depredadores que negaban, se escurrían, tuvieron casi 20 años de impunidad y siempre con esa prepotencia, esa reivindicación de sus crímenes era lacerante. Bueno, nosotros con paciencia, 15 años llevo esto, es mucho tiempo, pero no por eso perdimos la fuerza, acompañados en el caso particular de abuelas de excelentes abogados que no han abandonado una sola información para agregar más peso a esto que hoy van a leer en su legato, nos permite condenar por este delito tan terrible y único, porque es el único país, la Argentina, dentro de las dictaduras de Latinoamérica y de las guerras convencionales del mundo que han hecho un robo sistemático de bebés. Sabemos que los jueces hemos tenido que educarlos, entre comillas, porque a veces no entendían lo que le estábamos hablando. Creo que hoy no existe tanto, todavía hay, pero esta lentitud a veces daña porque cuántas abuelas se nos han muerto sin poder encontrar sus nietos o de saber que esto tuvo un buen fin de verdad y de justicia. Las abuelas de Plaza de Mayo estamos estudiando las maternidades clandestinas, la Cacha en La Plata, Campo de Arana, en Banfield, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo, la ex ESMA, fueron lugares donde eran llevadas las chicas a la luz. O sea que estamos estudiando las, hay un avance muy grande porque es como un circuito que permite saber quiénes estaban de los delincuentes, qué jóvenes dieron la luz allí y quiénes de ellos podría haberse llevado el niño. Lo cual nos da oportunidad de enfocar el encuentro de ese hoy hombre y mujer que es el nieto tan querido sin conocerlo. Que se demuestre que esta patota se dedicaba a robar chicos y en mi caso en general que tengo a mis apropiadores siendo juzgados también esperando que se haga justicia por esos 32 años y medio de mentira. Fue un plan sistemático, estaba todo armado y bueno, lo que se dedicaron en todo este juicio fue en decir mentiras nada más y salvarse ellos. Así que bueno, esperando finalmente justicia. Terminamos un ciclo de 15 años de espera, esperamos justicia, el plan sistemático se ha demostrado gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo porque muchos de los nietos, de los últimos nietos restituidos, todos nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo demuestran lo sistemático y casi todos en manos de integrantes del Batallón 601 de Inteligencia. Así que ESMA ya estaba aprobado, Campo de Mayo queda totalmente aprobado, ahora queda la instancia... ... ... ... ... ...